Y hola que tal amigos de Youtube, aquí es tu amigo Vaxin100 con un nuevo video Y bueno, en esta ocasión les vamos a traer el Jailbreak para la versión 5.1.1 Bueno, ya sé que esto es un poco tarde, pero no había conseguido un iPod que todavía no tuviera Jailbreak Porque bueno, como sabrán, hay muchos que tienen Jailbreak ya, gracias a mi video Pero bueno, gracias a mi y a todos los Youtubers que han hecho videos sobre esto Y bueno, lo que vamos a necesitar es este programita de aquí Appstint, Windows, etc. En cuanto lo abramos, nos van a salir una serie de letras, números y cosas así Y bueno, lo grabé con una cámara así porque si grababa la pantalla no iba a poder grabar el iPod En este caso me prestaron un iPod de tercera generación Como pueden ver, lo voy a desbloquear y les voy a mostrar que está en 5.1.1 General Información Ahí está Versión 5.1.9 Todo eso Y bueno, en cuanto lo abramos, nos van a salir una serie de letras Y nos va a salir esta carpeta, la vamos a abrir Aquí va a venir todo esto Nada más van a salir esto Y no vayan a sacar el Appstint, que es este de aquí abajito Este de aquí Este no lo vayan a sacar al escritorio ¿Por qué? Porque esta carpeta contiene todos los datos que necesita Appstint para hacer el Jailbreak Así que por favor, no lo saquen del escritorio Si gustan tener la carpeta en el escritorio, está perfecto Bueno, yo diría, yo se lo recomendaría más bien Bueno, en cuanto lo abramos Como pueden ver, yo no lo tengo abierto Lo tengo como ejecutor, como administrador para que me funcione completamente Como pueden ver, está en inglés Si quieren leerlo, pueden pausar el video Pero bueno Eso también, si quieren leerlo, pues lo pueden pausar Porque la verdad no me voy a detener a leerlo Lo siento And please attach only one device Lo siento es que también tengo mi iPod conectado Con el que estoy grabando ahorita Lo estoy desconectando Lo desconecté Como pueden ver, a iPod Touch, tercera generación With a detected click on the button to begin Bueno, pues El iPod, yo les recomendaría que estuviera en blanco Estuviera recién actualizado, restaurado, como ustedes quieran Pero antes de restaurarlo o actualizarlo Yo les diría que guardarán una copia de seguridad en su iTunes Ahorita no abro iTunes porque si abro iTunes Se, como que se traba esta cosa Y bueno Vamos a darle en chair break Connecting to device En este, el iPod No lo van a tocar Hasta que les diga en donde Ahorita dice connecting to device En done Les tiene que decir done Para que puedan tocar el iPod Bueno, yo creo que voy a cortar el video Oh Device connection failed Ay, jodido Vamos a conectarlo y desconectarlo y volverlo a conectar Chair break Ahí está Ya está empezando Begin chair break This may take a while Esto les puede durar Esto les puede tardar Ops Como pueden ver tengo una beta de Windows 8 Esto les puede durar Bastante Depende De cual De cual sea la capacidad De su iPod En este caso creo que es uno de 32 GB No creo que se los pueda mostrar Por la luz que está allá atrás Ahí se ve el reflejo de la luz Y un cuadrito que tengo ahí Bueno, ya está Enviando Como el iPod está en blanco Como pueden ver Aparece que está en restauración Pero no le hagan caso Dice Jail break data Tu dispositivo Aparecerá Que A ver Ahí dice Como dice Waiting to open Que no está listo todavía No desconectes tu dispositivo todavía Solo tienes que esperar un poco Por eso es que yo les digo Que necesitarían Hacer una Pequeña copia de seguridad De todos De su dispositivo De todo su contenido ¿Por qué? Porque si hacen eso Y está su dispositivo en blanco Les va a tardar menos ¿Está bien? Waiting to process Esperando el proceso Para completarse Como pueden ver Esto está Como si se estuviera Restaurando De iTunes Y bueno Ahí abajo dice Supportos O sea que les dones Por Paypal Y la página de Greenpoint Aunque es donde subieron Este programa Yo se las voy a dejar En la descripción del video Y si se me olvidó De dejar seras En la descripción del video Pues Ya podrán pausar el video Y copiar Esta pequeña página ¿No? Nada más vamos a esperar Un poco Todavía no vayan a tocar Su iPod Aunque ya no les aparezca Que esté en restauración No lo vayan a tocar ¿Por qué? Porque la verdad No sé Pero Si Bueno Ahí dice Acabo Done Enjoy Pues ya podemos cerrar esto No importa si no lo cierran La verdad No le pasa nada al iPod Pero Bueno Ahora vamos a ver Creo que CD está Aquí Lo voy a mover Al DAC Para que Este un poquito más Claro Ya me metí a CD Y va a preparar Los datos de CD En cuanto Termine de preparar Los datos Pues va A Pues a cerrar CD Creo que va a ser un Respring No me acuerdo La verdad Y bueno Yo creo que esto fue Todo amigos de YouTube Nos vemos hasta la próxima Recuerden suscribirse al canal Si les gustó este video Darle like al video Bla 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 Muy pronto les traeré Más tricks de CD Ahora que ya tengo mi iPod Lo estaban arreglando Y bueno Los dejaré con esta imagen Bye bye Bueno no vamos a esperar 5 segundos Favorita en el video Puntúenlo Bla 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 Bye